... Los Invencibles de América es un homenaje a los héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña realizada jamás por el hombre. Estas páginas trasladarán al lector a un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones... ...donde podrá descubrir a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto... ...la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca y el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza de todo el mundo, Hispanoamérica. Se trata de un libro de irrenunciable lectura. Ya saben que esta noche les hemos planteado en nuestra encuesta una pregunta. ¿Ha sido humillado Sánchez por Trump en la reunión del G20? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y ahora vamos a hablar de Madrid. Les vamos a mostrar unas imágenes para que vean cómo luce la fachada del Ayuntamiento de Madrid. Ahí lo tienen. Resulta que tenemos una gran bandera española ocupando el lugar que antes ocupaba una pancarta que daba la bienvenida a los refugiados. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha tomado esta decisión hace unos días después de que Vox le reclamase que colgara la bandera nacional para demostrar que respeta los derechos de todos. La formación, dirigida por Santiago Abascal, se expresó así después de que Almeida confirmase que la bandera arcoiris de la comunidad LGTBI ondearía en el consistorio con motivo de las fiestas del orgullo. Y así es, como pueden ver, la bandera arcoiris también ondea, lo que pasa que ha sido desplazada hacia un lateral para dar prevenencia a la bandera española en el lugar central. La enseña nacional en la fachada del Palacio de Cibeles ha sido muy bien recibida por los ciudadanos. A fin de cuentas, ¿qué voy a decirles? Esa sí es una bandera que nos representa a todos. A los gays, a los heterosexuales, a los altos, a los bajos, a los de derechas, a los de izquierdas, a los canarios, a los riojanos y absolutamente a todos los que puedan pasar por Madrid y por España. Nuestra bandera nacional está ahí y la otra, pues también. Ahí está. ¿Qué les parece? Es que además la bandera española es lógico, según la propia ley de banderas, que sea colocada en un lugar preferente. Por eso, ¿es correcto? Es muy correcto desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la lógica. Yo he escuchado esta mañana declaraciones en diversas cadenas de televisión de diferentes representantes del lobby gay diciendo que esto es un menosprecio a las personas LGTBI. ¿El hecho de que hayan puesto la bandera arcoiris? No, el hecho de que la hayan puesto desplazada y no en el lugar central. Es la queja que tienen. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué pasa? ¿Que es que el colectivo LGTBI tiene más respetabilidad que el conjunto de los españoles, que es lo que simboliza la bandera española? Entre los que se encuentran. Haga eso, porque que yo sepa, un español que es gay también es español, por tanto está incluido. Mientras que hay gays, mientras que no todos los españoles somos gays, todos los gays españoles sí son españoles, ¿no? Digo yo, digo yo, por lógica, o sea, tener que recordar cosas tan obvias da buena cuenta de lo mal que estamos, ¿no? Porque digo yo que no todos los españoles somos gays. De hecho, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, si tú vas al número de matrimonios, resulta que en 2018 el número de matrimonios que hubo de parejas heterosexuales es infinitamente superior al de parejas homosexuales. Y eso es estadística pura, no me lo invento yo, que son datos del INE, por tanto, salvo que alguien quiera usar la típica coletilla de que el INE es homófobo, cosa que se suele usar en muchas ocasiones cuando se hacen, se recuerdan datos, pero en 2018 matrimonios de cónyuges de diferentes sexos, es decir, heterosexuales... Ahí tiene usted el gráfico del total de matrimonios celebrados en España en 2018, que fueron 163.430, solo 4.726 fueron entre cónyuges del mismo sexo, los matrimonios heterosexuales fueron 158.704, a esto se refería usted, ¿no? Sí, exacto, exacto, uno pues esos datos del INE avalan o constatan una realidad, y es que la inmensa mayoría de los españoles no somos homosexuales, y eso es discriminar a los homosexuales, eso es homofobia, no mire usted, es que pretender la igualdad real entre las personas más allá de sus gustos o de sus preferencias sexuales es lo lógico, yo es que nunca he entendido por qué el que a una persona le guste determinadas cosas, en el sexo como en cualquier ámbito de la vida, eso tiene que generar derechos, no. ¿Por qué? Es que no se es menos por ser homosexual, por supuesto, pero es que tampoco se es más, y aquí en muchas ocasiones bajo el argumento de no discriminación de una parte de la población que es homosexual, en lo que estamos asistiendo en realidad es a la ultra promoción de esa parte de la sociedad bajo el pretexto de la no discriminación y de la igualdad, que son cosas muy distintas. Pero hay algún otro colectivo en España que suponiendo el 2% del total de la sociedad acapare tantísima atención como el lobby gay que no los homosexuales, además hay muchísimos homosexuales a los cuales las llamadas fiestas del orgullo no se sienten representados por esas fiestas ni por lo que se vive en ellas, porque dicen yo es que soy homosexual pero no me comporto como las personas que están subidas en las carrozas haciendo esos contorneos y pavoneos varios, por decirlo muy diplomáticamente, ¿verdad? Y eso a muchos homosexuales les avergüenza. A muchos vecinos del barrio de Chueca están hartos de que cuando llega esta semana del orgullo gay de no poder descansar en sus domicilios. Es decir, cualquier persona que no sea homosexual, si monta ruido en la calle, llega la policía a altas horas de la madrugada y le multa y le impide porque está dificultando el descanso de los vecinos. Ahora, si un grupo celebrando el orgullo gay monta follón en la calle y no deja dormir a los vecinos, los vecinos se tienen que aguantar porque si no son homófobos. Pues no señor, es que digo yo que el lobby gay, incluso el lobby gay tendrá que acatar las normas de convivencia igual que el resto de los mortales y del resto de los españoles, como no puede ser de otra manera, porque es que los vecinos en Chueca están hartos de todo lo que se vive en su barrio con motivo de estas fiestas. Y esto no es homofobia, esto es pedir normalidad, esto es pedir pautas de comportamiento adecuadas en sociedad y esto es un mínimo de civismo y de comportamiento normal en sociedad. Como no hace ruido a altas horas de la mañana, como en fin, los vecinos mismos de Chueca se quejan de que durante esa semana especialmente sus calles se convierten en un macro urinario público. Y eso pasa y eso se dice, pero no se puede decir en antena en una televisión porque entonces eres políticamente incorrecto. Bueno, yo, vamos a ver, yo también me quejo muchas veces de la procesión, de los tambores de la procesión de Semana Santa y me llaman irreverente, solo por no poder dormir de 11 a 12 de la noche, los jueves santos, viernes santos y no me acuerdo cuándo más. Que montan un guío y un collo, que bueno, pues me molestan. Pero no a las 2 de la mañana. Me molestan que pasen por mi casa una vez al año y durante no sé cuánto tiempo no puedo ni leer, ni ver la televisión, ni hablar con quien quiera hablar en ese momento. Pero a las 11 han terminado todas. Y cuando me quejo me dicen que soy un irreverente, no sé por qué, simplemente por quejarme. Entonces, quiero decir que no solamente montan follón los gays, están también las fiestas populares, etcétera, etcétera. Es decir, este país en ese sentido es un auténtico follón. O sea, no lo montan solo el colectivo gay. O sea, somos escandalosos, yo no sé si es por naturaleza o qué. Yo lo que he dicho es que al colectivo gay se le permite transgredir las normas de conducta mucho más que a otros colectivos. Es lo que he dicho. Ya te vendrás a las fiestas de un pueblo y te enteras a echar una siesta o una cabezada por la noche o lo que sea. Y duran una semana cuando no es una semana y media. Llenas de vulgaridad toda la que quieras y más también. Es decir, no solamente es la semana de los gays la fundamental. O sea, o la que monta todo el follón que tú dices. Monta follón, pero no es la única. Dicho eso, también hay para mí otra cuestión que yo desconozco. Es decir, es un colectivo pequeño, de acuerdo. Yo me haría una pregunta antes de poder contestar o de tener una opinión. Cada vez que hay un acto en la ciudad de Madrid promovido por algún colectivo, cualquiera que sea, ¿se pone una bandera tan grande como esta o no se pone? ¿Se pone siempre y en todos los casos o no se pone? Porque, vamos a ver, a lo mejor resulta que es verdad que si es el único caso, el del colectivo gay que tiene que poner el día de su semana, o que conmemora su semana, etc., una bandera, pues está, como tú decías, en este caso yo estaría de acuerdo, se está produciendo un agravio comparativo respecto al resto de colectivos. Ahora bien, puede darse el caso de que no ocurra así, que haya muchos colectivos de una cierta importancia, que a vez que tengan una celebración, el ayuntamiento coloque una bandera. Y por lo tanto, a mí me parece, en ese caso, completamente normal que también lo hagan, que se haga con el colectivo gay. Yo pregunto porque no sé, era casi una pregunta, ¿se ponen esas banderas o no? No se ponen otras banderas. Cuando se produce alguna visita oficial en Madrid, en la plaza de Cibeles, en los mástiles que rodean a la fuente de Cibeles, sí se colocan las banderas de España y la del país visitante. Pero en la fachada del ayuntamiento, del palacio de Cibeles, no se coloca nunca ninguna bandera, salvo esta pancarta que puso Carmena del Welcome Refugees, y esta bandera del orgullo gay. Y ahora, en esta ocasión, la bandera española que ha puesto el alcalde de Almeida. No se suelen poner otras banderas con otras banderas. Pues queda clara mi opinión. Al lado de la bandera del lobby LGTBI, habría que poner la bandera de los auténticos discriminados actualmente en España, que son los hombres blancos, heterosexuales y españoles. Que, de verdad, si hay un colectivo discriminado en España, es ese. Pero, al margen de este asunto, para mí es mucho más importante hablar de la bandera que antes ondeaba, es decir, la relativa Welcome Refugees. Es decir, esa bandera es muy significativa. ¿Y por qué? Pues porque refleja toda una estrategia político-económica y electoral, que la han abanderado los ayuntamientos del cambio a peor, es decir, los ayuntamientos de Podemos y del PSOE. Y también la está abanderando el PSOE a nivel nacional, Podemos y los independentistas en Cataluña, en el País Vasco no, en Cataluña sí. Esta estrategia político-económica y electoral, ¿en qué consiste? Pues evidentemente en un efecto llamada, en atraer a la inmigración ilegal y desordenada, que está destruyendo Europa y va a destruir España si no le ponemos coto. ¿Por qué? Pues porque cada inmigrante ilegal a los dos años se convierte en legal y se convierte en un voto. Es decir, cada inmigrante es un voto tanto para el PSOE como para Podemos, como por ejemplo para la izquierda en Cataluña. Y si es musulmán, pues evidentemente mejor, porque es un voto cautivo. En este sentido, estas son las nuevas redes clientelares de la izquierda y de los independentistas de izquierda en Cataluña. Estas son las nuevas redes clientelares de los partidos políticos, pero que están destruyendo a España, a la identidad de nuestro país. Bueno, y en Europa ya estamos viendo cómo en Alemania acaban de aprobar una ley que a partir de ahora solo puede entrar en Alemania un inmigrante legal que venga a trabajar a un sector productivo que necesita la economía alemana, que hable alemán y que se integre en la cultura alemana. Esta es una nueva ley que se ha aprobado en Alemania. Ya vemos lo que está pasando en Italia, que se ha cerrado la frontera a la inmigración ilegal. En España se ha abierto esta frontera de par en par desde que está Pedro Sánchez, aunque se esté haciendo también paralelamente deportaciones, pero tenemos que ordenar de una vez y frenar la inmigración ilegal si no queremos destruir la identidad de España. Y sobre todo quiero hacer un llamamiento a las personas que nos estén viendo para que tomen conciencia del gasto que está suponiendo para las arcas públicas la inmigración. Únicamente cada mena en España, cada menor no acompañado marroquí, cuesta 7.000 euros al Estado. Este dinero lo gestionan las ONGs, evidentemente, pero esto es lo que nos cuesta cada mena, que es un potencial violador, como se está comprobando continuamente en todas las ciudades donde existen estos centros de acogida y de tutela que acogen a estos menas. Evidentemente, todo esto lo han promovido Podemos, PSOE y Esquerra. Es una política que es nefasta y que, evidentemente, son las nuevas redes clientelares que están decantando las elecciones. Por tanto, cuanto más inmigrantes ilegales, más votos para el PSOE, para Podemos y para Esquerra. Rosiñol, estábamos hablando de las banderas. Sí, o sea, Lucio se ha ido un poco a un tema más genérico, pero bueno, aceptable también. El derecho a voto de los inmigrantes no pueden votar en las elecciones generales. A los dos años le dan la nacionalidad española y votan. Y en las municipales, simplemente con empadronarse, ya votan también. Yo he estado votándome, con perdón, de hostias, en este tema con los inmigrantes en Cataluña para el tema independentista y no es todo así, pero es un tema muy complicado. Un segundo, en las municipales, empadronándose en un ayuntamiento, tienen derecho a votar. Municipales. Municipales. Y en las nacionales, cuando tienen la nacionalidad española. Pero las nacionales españolas tardan muchísimo. No, 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 la nacionalidad española se otorga a los dos años. No, 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 bueno, pues sí, casi sí, pero vamos, yo he estado muy metido en eso para coger voto no independentista de muchos países. Además hay otro factor, Lucio, el inmigrante que consigue la nacionalidad se convierte en conservador, estadísticamente hablando. Sí, sí, sí. Es lo que pasaba en Estados Unidos, justamente, apoyaban a Trump. Si no es musulmán. Pero fíjate, el colectivo de los pakistaníes en Cataluña es paradójico. A ver, centrémonos, Rousillón. Bueno, anécdota. Los pakistaníes en Cataluña resulta que, porque la nacionalidad sí que facilitaba más inmigración no latinoamericana, por un tema lingüístico, como sabéis, resulta que los pakistaníes no son independentistas, básicamente porque hacen extrapolación de Bangladesh a Pakistán, de lo que es Cataluña a España, sabes, que, en fin, es una anécdota. Yo la verdad es que no entiendo muy bien la polémica de la bandera. La bandera, bueno. Es que la que está la bandera nacional, fantástica, es inclusiva, que está esa bandera, la bandera de cualquier otro colectivo, y a mí me parece fantástico. Que el señor Almeida ponga esa bandera durante una semana, pues es alcalde, y me parece fantástico. Que vengan miles de personas que tienen unas tendencias a homosexuales, o heterosexuales a esas fiestas, y vienen no sé cuántos ciudadanos del resto del mundo aquí a conocer Madrid. Tampoco le veo mucho problema. Y también es cierto que, como dice Lorenzo, el problema de este país son las fiestas. Yo he estado ahora en San Juan, te vas allá a los barrios donde se hace y a las playas, y aquello parece un estercolero. Y me parece ahí... Y hay autos de los sexuales, homosexuales, que aquí el problema es un problema de gestión de masas, que los españoles somos como somos, de todas las tendencias sexuales y de todas las de España. Hablamos de las fallas, imagínate, ponte al lado de una mascletá. Y a quien no le guste, aquí estará. ¿Queréis dejar de demonizar las fiestas españolas, hombre? Parece que vivas en calanda y a la hora de la fiesta te hacen la rompida, hombre. Y un pequeño dato, que por el del INE, que ponía un 2% de bodas homosexuales, no significa que haya un 2% de homosexuales. El índice de homosexuales que se casan es muy inferior al de heterosexuales. Ahora, si me parece... Sí, yo creo que César aportaba ese dato por el tema justo del matrimonio homosexual, no de la condición sexual en general. Pero es que, vamos, si alguien que conozca un poco este mundo, ¿sabes? Es mucho más bajo, ¿sabes? De hecho, si me metéis como una broma, les han hecho una gran faena, permitiéndose casarse, ahora tienen que decir que sí a sus parejas. Antes no puedo casarme, porque no puedo hacerlo legalmente. Es mucho más bajo. Con lo que, oiga, que hay un 2, un 3, un 5, dice un 10%, dice la media. Históricamente es un 10%. Y que sea un 10% o un 5% es igual. Pero aunque... Yo creo que las normas se la cumple todo el mundo. En mi barrio, en Ripollet, cuando te tocaba la semana de feria al lado, era insoportable. Y no sé de qué entonces se soleran. Y hacían lo que les daba la gana. Y llamabas a la policía municipal y sabías que te decían, estoy de fiesta también. Es de este país. Es un colectivo que en los últimos años está adquiriendo una importancia en la agenda política muy superior al porcentaje que representa en relación con la sociedad. Eso lo ha dicho César y yo allí estoy de acuerdo. También es verdad que puede ser debido a todos los agravios que se habían sufrido o por su parte anteriormente. Pero vamos a ver... Y que se esté politizando el asunto, yo también estoy viendo claramente que se politiza. Las injusticias del pasado no creo que puedan o deban servir para justificar injusticias, entre comillas, en el presente. Es decir, si bien no es aceptable discriminar a una persona por su orientación sexual, eso es un tema privado de cada cual, de allá cada cual lo que haga en su casa y en su dormitorio específicamente, ahí es un tema estrictamente personal y no tenemos por qué entrar en eso. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es todo el poder que está o que ha adquirido el lobby gay, que es muy distinto. Y una cosa es usar o coincidir todos en que no es aceptable la discriminación de ninguna persona que por otra parte está en la Constitución. Y otra cosa es que usemos la coartada buenista de la no discriminación para hacer promoción, con subvenciones incluidas, de una determinada forma de entender la sexualidad y de comportarse, en definitiva, en la vida, que son cosas muy distintas. Es decir, hay leyes, se han aprobado leyes en España, que obligan, por ejemplo, a elaborar o a subvencionar estudios de intersexualidad o de ideología de género. Oiga, el que quiere estudios de ideología de género, que se los pague. Porque detrás de todo el lobby gay está la promoción de la ideología de género, que eso sí que es pernicioso y que eso sí que es contrario al orden natural. Es decir, la ideología de género, en síntesis, es aquella que dice que no existen los sexos biológicos, sino que el sexo es una percepción individual de cada cual. Y que una cosa es la genitalidad y otra cosa es la sexualidad. Y también la ideología de género lo que dice es que, puesto que no existen más que los sexos biológicos y que todo lo demás es una construcción sociocultural histórica del heteropatriarcado, con ese lenguaje alambicado y cursi que usan ellos, pues que de eso se derivan una serie de consecuencias. Y esa ideología de género es la que anula también, o pretende anular, las naturales diferencias entre hombres y mujeres bajo argumento de no discriminación, confundiendo perniciosamente y haciendo la estafa intelectual de que bajo la no discriminación de los sexos, lo que hay en realidad, lo que están tratando de extender, es una identidad entre los sexos, como si hombres y mujeres fuéramos iguales, en dignidad, por supuesto, en derechos, por supuesto, pero hay naturales diferencias entre hombres y mujeres que nos vienen dadas por nuestra propia especie, que son así, y que eso es lo que se pretende anular. Y todo eso es lo que subsiste detrás del lobby gay y de la ideología de género que están promocionando indirectamente al apoyar el lobby gay y sus postulados. Y una cosa es el lobby gay, que son un grupo de personas que se ha montado un chiringuito muy bien subvencionado para extender determinadas cosmovisiones de la sociedad, y otra cosa es el respeto a las personas, sean o no homosexuales, que son cosas muy distintas. Y eso es lo que se está confundiendo y a mí personalmente es lo que me causa bastante enfad, por decirlo educadamente. Yo en contra de las subvenciones estaré, pero no al colectivo gay, sino prácticamente a todo colectivo. Es decir, que por esa vía, conmigo desde luego encontrarías rápidamente un acuerdo. Ahora, no es el colectivo gay el único que primero hace política, y segundo, que ha sido o que está siendo últimamente, vamos a decir, sobre beneficiado. Hay muchos colectivos y en España además, para empezar el católico, que tiene hasta un concordato con el Estado. Pero ahí hay diferencias, no es lo mismo, Lorenzo, no compares. Lo que tú quieras, la acción social de la Iglesia le ahorra al Estado 30.000 millones de euros, el lobby gay no le ahorra al Estado 30.000 millones de euros, Lorenzo, por favor. El lobby gay no tiene hospitales, no tiene colegios, no tiene residencias de ancianos, no es lo mismo, Lorenzo. No hagas esa comparación, que eres mucho más inteligente para hacer esa comparación, por Dios. Yo lo que te pido es que no te pongas nervioso. No sé si he tocado una célula sensible demasiado sensible o no. Es que equiparar lo que significa la Iglesia en España con su labor social, con el beneficio que hace a millones de personas, con el lobby gay, por Dios. Escucha, que yo soy el primero que te puedo reconocer la labor social de la Iglesia. Pero también te digo que hay un concordato con el Estado, que desde luego, en términos comparativos de igualdad, etc., no está. Pues precisamente por eso. Ninguna religión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos reconocerán las creencias mayoritarias de la Iglesia católica y tendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica. Por tanto, la Constitución reconoce que las creencias mayoritarias son las católicas. No, es que no os vayáis por estar, Rosales, venga, completa, completa. Simplemente lo único que quiero decir es que esos desagravios comparativos se producen en muchas circunstancias y en muchas áreas en la sociedad. Por ejemplo, en la religión, que el Estado tendría que ser neutro y no lo es. A ver, Lucio, quería preguntar algo. Sí, bueno, para hablar de este asunto que no he hablado, porque me he desviado. No haberte desviado, pero es igual, céntrate, céntrate. Bueno, pero que también es que era una bandera que ondeaba también en la Iglesia de Madrid. Pues ahora, en albola tus banderas. Bueno, simplemente decir que la clave no es el lobby gay, como ha dicho César, la clave es la ideología de género, en la cual está integrada el movimiento gay. Y tampoco es el problema la discriminación de este segmento de población o de intragénero, o como lo queremos denominar, puesto que no están discriminados, tienen los mismos derechos que cualquier otro segmento de género. El problema es una ideología de género financiada, no solo en España, sino en otros países, por una agenda globalista. No estoy hablando de conspiración, estoy hablando de una agenda que existe, globalista, desde el Club Bilderberg, y financiada por determinados inversores multimillonarios supranacionales, que pretenden, pues evidentemente, al igual que lo mismo que pretenden con las políticas de inmigración masiva, descontrolada y desordenada, y por supuesto ilegal. Pretenden integrar en la educación, pues, digamos una educación para una minoría, y esa educación, pues evidentemente, digamos que ampliarla a todos los segmentos de población, empezando por la base. Y sobre todo, pues también, esta ideología de género, lo que quiere es potenciar los abortos, etcétera, etcétera. Todo ello con un fin y ya acabo. Pues destruir la familia, o no destruir la familia, sino crear muchos modelos de familia, pero sobre todo para que las personas, para que no tengan protección familiar. Este es el principal objetivo. Bueno, no nos vayamos mucho más allá, ya que hablamos de globalización, nos lo ponen a tiro para que hablemos del G20, y de ahí la encuesta que les estamos planteando hoy, esta noche. Les estamos preguntando, ¿ha sido humillado Pedro Sánchez por Donald Trump en la reunión del G20? Si ustedes consideran que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Bueno, ahora les mostramos las imágenes. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz, ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí. Dando la cara por ti. Derribando el miedo siempre junto a ti. Dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí. Dando la cara por ti. Derribando el miedo siempre junto a ti. Dando la cara por ti. Dando la cara por ti. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y si les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a conseguir todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915102741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y nos vamos a hablar, aunque sea en los últimos minutos de nuestro programa, del G20. Todos los líderes del G20 y los líderes políticos invitados han iniciado hoy en la ciudad japonesa de Osaka una cumbre de dos días que analizará temas vinculados con los nuevos desafíos económicos globales y compromisos medioambientales. Pocas reuniones del G20 han resultado más complicadas desde la crisis financiera de 2008 que esta que se celebra en Osaka al enfrentamiento comercial de Washington con China, Japón y otros aliados se suman las tensiones con Irán y la batalla de Donald Trump contra la inmigración. En un intento de complacer al mandatario, el primer ministro nipón Shinzo Abe busca rebajar los compromisos medioambientales y las críticas al proteccionismo del comunicado final. La negociación, ya hay que decirlo, no se presenta sencilla. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hoy ha bromeado y ha pedido a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que no interfiera en las elecciones estadounidenses de 2020 antes de la reunión que ambos han mantenido al margen de esta cumbre del G20. No interfieras en las elecciones, ha dicho Trump con una sonrisa en la cara y después se ha girado a decir algo inaudible al mandatario ruso que también se mostraba distendido en este primer acercamiento entre ambos líderes. No ha habido tal distensión en otro encuentro. El presidente español Pedro Sánchez, acompañado por su esposa Begoña Gómez, llegaron ayer a Osaka. España no pertenece de manera estricta al G20, a este club que reúne a las 20 mayores economías del planeta, pero nuestro país goza del estatus de invitado permanente desde hace décadas. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha zanjado este viernes de forma abrupta un breve saludo del presidente de gobierno Pedro Sánchez. Ahí lo ven, instando al español a sentarse al inicio de una de las sesiones del G20. El líder socialista aprovechaba que pasaba a su lado el presidente de los Estados Unidos para saludarlo y cuando ha querido prolongar algo la conversación, pues bueno, la verdad es que Trump le ha indicado con un claro gesto de desdén que debía sentarse y él ha continuado su camino hacia otra silla de la reunión y ahí ha dejado a Sánchez, más solo que la una. Por eso le estamos preguntando nosotros en nuestra encuesta, ¿creen ustedes que ha habido humillación por parte de Donald Trump hacia el presidente español? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Lorenzo, ¿a ti qué te parece? ¿Ha humillado a Trump o es su modo habitual bronco y brusco de actuar? A mí no puedo estar más o menos de acuerdo con las políticas de Trump. Hay cosas en las que puedo estar a favor, hay cosas en las que no estoy a favor. Casi nunca estoy a favor o me parecen inoportunas y apropiadas los gestos de Trump. Y en este caso, afectando además al presidente del gobierno español, que por muy poca credibilidad, etcétera, que nos merezca, representa a España, a los intereses de España, a los españoles, pues a mí no me ha gustado nada, si os digo la verdad. Que forma parte de su propia idiosincrasia natural y su propia gesticulación. ¿Puede ser que haya sido grotesco y burdo y tosco como lo suele ser habitualmente? Pues probablemente sí, no haya hecho una discriminación especial para con el presidente del gobierno de España. Pero no deja de ser un gesto que a mí me parece muy feo hacia un mandatario que representa muchos millones de ciudadanos, sin duda. Yo desde la coincidencia en la presidencia de Aznar aquí en España y George Bush en Estados Unidos, yo creo que el análisis de las relaciones entre presidentes español y norteamericano está un poco, en fin, los criterios que se aplican son un poco esquizoides, en mi opinión. Porque cuando Aznar se llevaba muy bien con Bush y tenía una grandísima y una buenísima relación con Bush, no solamente en lo personal, sino en las relaciones entre España y Estados Unidos, la izquierda, sobre todo, ladraba diciendo que es que Aznar rendía pleitesía a Estados Unidos. Bien, es cierto que, por ejemplo, Felipe González se llevó estupendamente con Bill Clinton y nadie se extrañó por eso y nadie acusa a Felipe González de pleitesía. Es decir, cuando en España tenemos un presidente progresista y en Estados Unidos hay un presidente republicano, cualquier gesto se interpreta como un desdén, no hacia el presidente, sino hacia el país al que representa, lo cual es un poco sintomático. Pero también es cierto que Donald Trump no se caracteriza por tener unas formas muy elaboradas en las reuniones internacionales, también por decirlo muy educadamente, y también es cierto que Trump, digámoslo así, es demasiado directo en su forma de decir las cosas y eso hace que en muchas ocasiones se centre el debate en la anécdota y no en el fondo, porque en este G20 Trump ha puesto sobre la mesa cosas que para los intereses de Estados Unidos son lesivas, como por ejemplo el tratado que tiene Estados Unidos de protección a Japón, él mismo lo ha recordado. Si Japón es atacado, Estados Unidos tendrá que verse obligado a defender a Japón con las propias vidas de soldados norteamericanos. Ahora bien, si es Estados Unidos atacado, Japón no tiene el mismo compromiso con Estados Unidos. Bueno, pues ese tipo de cosas son lesivas para Estados Unidos y Trump hace muy bien en defenderlo. A ver, el gesto realmente es sintomático. Al final el gesto, digamos, el gesto dice mucho primero de cómo el presidente de España intenta hacerse simpático con el presidente de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos le da un bofetón importante, simbólico. Las cosas son como son, no se puede maquillar de ninguna manera. No es la verdad que le pasa. No es la verdad que le pasa. Pero a mí me ha hecho mucha gracia leer la crónica en un periódico, digamos, de tendencia socialista y decir que, bueno, realmente fue una broma, anecdótico, se rieron un poco. Tú ves las imágenes y digo, ¿dónde están las risas? Yo no lo veo. Con lo cual realmente ha sido un desdén al presidente, porque el presidente de nuestro gobierno, el presidente de España, nuestro presidente, ha intentado, digamos, le acercase de forma poco protocolaria al presidente de Estados Unidos. Si el presidente de Estados Unidos es un hombre tosco, pues que sea el servicio diplomático el que le busque una reunión, como Dios manda, para hablar con él, no de esta manera, para hacerse una foto. Oye, señores, si este hombre es así, no provoques de ninguna manera que te hagan un desdén de esta manera. Eso es así. Lo siento mucho, esto funciona así. Entonces, es tosco, cada uno lo hace como quiera. Pues el señor es diplomático, vamos a hablar con el señor Trump, vamos a hablar con otras cosas que nos involucran a los dos, como Rota, etcétera, etcétera, que es lo que pasa. Y, efectivamente, el tema de Japón es un tema que le pica mucho a Trump, porque realmente todos los acuerdos que después de Segunda Guerra Mundial están cambiando de forma sistemática. Lucio. Sí. Bueno, yo no sé si habría un desprecio o no, pero si lo ha habido, no ha sido a España, ha sido a Sánchez. Y, sobre todo, pues recientemente, recordemos que una de las decisiones de este señor fue retirar una fragata, la Méndez Núñez, del grupo de apoyo al portaviones Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico. Pero esto es un detalle, entre otros muchos. Es decir, el señor Trump, que se le puede achacar muchos errores de protocolo y de relaciones públicas, pero, evidentemente, no se le puede achacar ninguna decisión interna respecto a la economía de Estados Unidos, porque, evidentemente, nunca ha ido mejor desde Reagan. Pero, aparte de eso, lo que está claro es que Estados Unidos, no ya Donald Trump, sino cualquier presidente, en los últimos años están un poco cansados de las políticas de sus aliados y, en concreto, de algunos países europeos, entre los cuales está España. Por ejemplo, Sánchez representa todas las políticas que Estados Unidos, actualmente, bajo el mandato de Trump, pues, desprecia. Por tanto, hay numerosas razones por las cuales Donald Trump podría despreciar a Sánchez, independientemente de que esto fuera aceptable en función del protocolo o de los procedimientos de relaciones públicas. Bueno, pues, ahí queda la imagen, y a ustedes les hemos preguntado si consideran que ha sido humillado Sánchez por Trump en la reunión del G20 y, hasta el momento, votan que no un 40%, que sí un 60%. Bueno, pueden ustedes seguir votando a lo largo de la noche para valorar esa imagen que hemos tenido que hacer de ver. Se nos ha ido el tiempo. Despedimos ya a nuestros invitados de hoy. Lucio Muñoz, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, José Risoñol. Un día más por haber estado con nosotros. César Sinde, muchas gracias. Y Lorenzo Abadía, gracias también. Muy buenas noches. Nos vamos, pero no se vayan lejos, que les dejamos con la película. Esta noche, Otro País, un drama protagonizado por Rupert Everett y Colin Firth que nos traslada a los años 30 a un internado de clase alta inglés donde dos jóvenes entablan amistad, uno por su homosexualidad y otro por su marxismo, acaban convirtiéndose ambos en outsiders en el marco de esa férrea disciplina victoriana. Años más tarde, se convertirán en espías de la Unión Soviética aprovechando la tápara de que ambos son funcionarios del gobierno británico. Que disfruten de la película. Nosotros volvemos el próximo lunes. Les esperaremos aquí, en Los Intocables. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!